Padres de sus abuelos directamente y explicando, bueno, un poco que, como empezaron mis abuelos, a contar la historia, mi historia, ¿no? Es decir, contando y saber que ella, cuando sea más grande, sepa quién fueron sus abuelos y quién es su padre. Pensaba que a los 26 tenés hoy... 26 años. Y siendo padre, seguramente habrás comprendido cosas de tus padres en los últimos años, ¿no? Es verdad, sí. Una nena empezó el jardín este año y la emoción de llevarla al jardín por el primer día fue enorme. Mis padres no estuvieron cuando pudieron... yo empecé el jardín ni la primaria. Es decir, mis padres no pudieron ver el hombre que soy yo hoy, ¿no? Teniendo una hija hoy. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video